¡Hola a todos y bienvenidos a esta maravillosa ciudad! Villena, situada al noroeste de la provincia de Alicante, es una de las más grandes de la misma. Y bueno, pues os presento mi pueblo en estos vídeos que van a ver próximamente, en estos días próximos y más adelante. Pues os voy a hacer unos pequeños tours por las zonas que más me gustan a mí o que más suelo transitar cuando voy allí. Así que espero que podáis disfrutar de estas imágenes de esta maravillosa ciudad, tanto como lo hago yo cada vez que voy allí. Y espero que la visitéis cuando podáis porque la verdad es que os va a gustar y es una visita bastante recomendable. Y bueno, pues lo dicho, espero que disfrutéis del vídeo y hasta luego. Chao. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno pues espero que os haya gustado El video y que lo hayáis disfrutado Muchísimo y tan solo una Cosita os dejo abajo en la descripción Más información Sobre la ciudad y su historia Que la verdad es que es muy muy Interesante y os podéis pasar un ratillo Leyendo la así que bueno Nos vemos en el próximo, chao